¿Qué pasa criminales? Me habéis pedido por Instagram que reaccione a corrido a presidente AMLO. Son dos chicas, así que también me parece súper interesante empezar a traer ya chicas que ya toca. He de decir que yo soy bastante abnegada para esto de la política. Quizás no hable nada de política y simplemente sea una canción de oda a él. No lo sé, ahora lo veremos. Pero bueno, cualquier duda que tenga, que no entienda, que me veáis así como dubitativa o que yo os pregunte, pues me lo decís en comentarios y me resolvéis las dudas. Porque yo creo que ya que me voy un tiempo a vivir a México, pues que estaría bien también estar informada de estos temas y conocer un poquito más. Y yo creo que vosotros me podéis ayudar, al igual que habéis hecho con todos los temas bélicos. Ahora ya sé un poquito más, no mucho, pero un poquito. Y creo que con los temas políticos podríais ayudarme también y entre todos a mueblar la cabecita. Así que vamos a ver qué tal. ¡Qué oaxaca, eh! Y a cómo toca. Ah, van a añadir imágenes. Dueto de rosas. Al mejor presidente pone, ¿eh? Pero el toro desde lejos no es lo mismo que en el ruedo. ¿Cómo? ¡Qué voces! Cuidado, cuidado, qué voces. Y lo que ha dicho es verdad, ¿eh? Aquí se dice en España mucho, no es lo mismo. Desde el ruedo. Es así. ¡Qué voz! Si te descuidas tantito, te llevan entre los cuernos. Hay quienes venden su alma por el maldito dinero. Es verdad. De momento está soltando verdades, ¿eh? Cuidado. Todas las mañaneras, ame o desmiente mentira. Y esto pone Televisa, Telemundo. Estoy leyendo al revés, ¿eh? ¿Esto qué es? Ay, soy muy mala para esto. Uy, visión, supongo. América, azteca, América. Esto debe ser como, pues eso, la prensa amarillista. Ya sabéis que aquí en España también es así. Supongo que en México también ya lo están diciendo ellas. Y... ¿Y esto qué es? ¿Qué fruta es esta o qué esto qué es? Bueno, la cuestión es que lo han puesto ahí, ¿sabes? Pero bien clarito. Mmm, qué interesante está esta canción, ¿eh? Así es la prensa vendida A la que el pueblo le llaman Chayotera prostituida Pero qué poderío. Qué poderío tiene. Matas de cuello blanco No le echan la culpa al norte No le echen la culpa al narco ¿Qué? ¿Qué? Ustedes roban al pueblo Es verdad Y se distrazan de santo El mero mero Pero tío, pero tío, pero tío, pero tío, pero tío Yo como no había escuchado esto antes ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué voz tienen! ¡Son poderosas esta vez! ¡Basta, eh! ¡Basta, eh! Por favor, ¿alguien aquí en España que cante así, primero, bien, con ese podrío, esa fuerza y que cante las verdades al gobierno? Por favor, ¿alguien? ¡Joder, esto es criminal! Esto A ver Perdón, eh Es que ya os he dicho que Me falta mucha información Me tenéis que ayudar Mira El PRI El PAN El PRD Y Movimiento Cuba No sé Me pasaron el mismo que antes ¡Pan con todo, eh! ¡Pan con todo! De los jueces corruptos Y legisladores ineptos Que todos tienen Es que, madre mía, es que no puedo parar de pararlo, tío Es que, ¿cómo puede ser? Jueces corruptos Es que van con todo, tío ¡Qué valientes! Y legisladores ineptos Que todos tienen su precio Y su dios es el dinero Su dios es el dinero ¡Joder, joder! ¡Qué buenas! Y se robaron al pueblo Ladrones de cuello blanco ¿A qué se refieren concretamente? No los queremos en México Ni Dios los quiere en el cielo Ya tienen su lugarcito En los mismitos inviernos Estoy flipando, lo juro Se necesita valor Para enfrentar Salomón Y votos ¡Qué bote es! ¡Manuel López Obrador! ¡Joder! ¡Se lo rifa cada día! ¡Por el amor a su pueblo! ¡Se rifa! Yo quiero que me digáis De verdad Yo ya digo, ¿eh? No sé nada de política No estoy puesta O sea, si aquí en España estoy puesta Bien poco ¿Sabes? Imagínate Pero yo sí que tengo interés En entender un poco más Por eso yo pido ayuda Y que me dejéis en comentarios Si opináis Como cantan estas chicas Lo que dicen estas chicas O si no Que me digáis el por qué Para yo informarme un poco También de las opiniones que tenéis Y si ¿Sabéis de algún vídeo más Donde yo pueda informarme? Porque sé que AMLO ha estado metido En estos últimos meses Bueno Él no Le han metido Sobre todo con Con el de Argentina Ya sabemos ahí Que fue lo que pasó Un poquito Eso sí que vi Pero si queréis que reaccionase Alguna cosita más Y tal Para que así vaya entendiendo Me vais dejando links O me vais diciendo reaccionar Y le damos de uno ¡Qué guay! Qué brutal de verdad Me ha gustado muchísimo Con la gente Ah mira Esto es la democracia Gobierno del pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Ellos me están ayudando A parar el toro El toro viejo Echado Reumático Y mañoso Reumático La gente Está gobernando En México Y me da Mucho gusto Estar acá En la Mixteca La Mixteca De general Lázaro Cárdenas Ese gran presidente El mejor presidente Del siglo XX Y estamos en el estado Del mejor presidente En toda la historia de México Benito Juárez García Y estamos enteros Porque estamos caminando Esta subida Este De cuelga Pero Salimos bien Estamos muy bien Y de buenas Tres razones Para reunirse Con los Joder Digo dos chicas Pues son ellas hablando Pero no Brutal O sea brutal Me ha sorprendido Ellas me han sorprendido Mucho Porque cantan muy Pero que muy bien Pero lo que más me ha sorprendido Es el poderío Que ellas tienen ¿Sabes? O sea Lo que transmiten ellas Yo no sé a lo mejor Como lo veréis Otra gente Pero yo como mujer Ellas me transmiten fuerza ¿Sabes? Como ganas de luchar Ganas de seguirme Me transmiten una cosa Muy positiva ¿Sabes? Como garra Yo no lo sé Como que Muchísimo potencial Tío No sé Fuerza Fuerza Es lo que me transmiten Y eso es lo que me ha sorprendido Y luego las letras Que están criminales Hay algunas cositas ahí Que se me han escapado Ya me diréis Pero me parece Que tienen mucho valor Mucho valor Cantan muy bien No sé si eran hermanos O no Ya me dejáis también En comentarios Y lo dicho Ya nos vamos viendo Más reacciones Gracias por estar ahí Chao